¡Suéltale! ¡Suéltale! Ahí va, ahí, por ahí ¡Hasta acá enfrente, Siob! ¡Hasta acá enfrente, porfa! ¡Que se junte, que se junte la fila, porfa! Y el saluto especial Para la familia Bautista Y así bailan los matachines, compadre Y llegaron, y llegaron, y llegaron los matachines, compadre Así como se hace en el pueblo, compadre En la tipa Hidalgo Así es compadre, así lo baila y lo disfruta La gente que atempa Cantar Hidalgo Y pégale, pégale compadre A la tarola que suene, que suene Y así lo baila la familia Bautista, compadre A la tarola que suene, que suene Y así lo baila la familia Bautista, compadre Y así lo baila la familia Bautista, compadre Y mera, 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 mera Diego Con sus hermanos, comadre Ay, mera, 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 mera Y así lo baila la familia Bautista, compadre Brincadito, brincadito. Y esto solo va a Tlachines, compadre, para que lo vean vos esa noche. Retómale, retómale y que tiemble el piso. ¿Con quién? Con ti. Es un grupo lunar Grupo lunar Suena lo que suena lo Óyelo mi amor Y así se baila, así se baila Y el saludo va para el grupo Acuario Hasta Pachuca Suena lo Y que se vea compa Como le pega la tarola compa Uy, 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 uy Y este es un evento grabado Por Brian Brian Producciones Suena lo Y así lo baila, así lo baila compa Mi compa Leuterio Que se vaya, se vaya, se vaya compa Y brincadito, brincadito, brincadito Así se baila compa Así se baila compa y van Brincadito, brincadito Y así lo baila, la familia Evaristo Zúmbale, 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 zúmbale Y que se vaya, se vaya, se vaya, se va Y que se vaya brecadito, brincadito compadre hasta Oaxaca, con mi compadre Pedro, y los Rocha, suénalo. Ahí está para mi compadre Benjamín esta noche, para Benjamín, y el compadre Ramiro, ¿dónde están? Ya se fue, ya le pegaron, óyelo, así es compadre Benjamín, que pasa el centro de la pista a bailar, compadre, y para la señorita Mariana, que pasa el centro de la pista a bailar los matlachines, llegaron, llegaron, llegaron los matlachines, échale así con el pueblo compadre, zapatale, 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 retúmbalo. Y para mi primo, Fernando Osorio, y para la vecina que está aquí presente, que pase al centro de la pista a bailar, que la estamos esperando para que pase. ¿Y cómo se baila Simón? ¿Cómo se baila? Y váyanle practicando, Coco Pedro, porque el 29 de diciembre estamos ahí presentes y nos vamos, Diego y Subo, Lundar. Que se vaya, que se vaya, zapateadito, zapateadito, compadre, así lo baila la familia Bautista. ¡Oyelo, óyelo, óyelo, óyelo! Y gózalo, gózalo, gózalo. Que lo baila, que lo baila esa noche. ¿Con quién? Con... ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y así lo baila mi primo César, brincadito, brincadito. Y directamente de las manos mágicas de Diego y su grupo. ¡Lundar! ¡Lundar! Tened. Tensión, tensión… Tensión, tensión… ¡Sabes qué parece esto, compadre? Parece que estamos en carnaval. Carnaval es, compadre. Tensión, tensión… ¡Cierro y surco! ¡Lutar! ¡Eso! ¡Eso, eso!